Entonces si nosotros hablamos de la estadística, la estadística es una ciencia que se encarga de la sistematización, recojo, ordenación y presentación de datos referente a un fenómeno, que presentan variabilidades. Con el objeto de deducir leyes que rigen esos fenómenos y poder de esa forma hacer previsiones o sacar conclusiones de los mismos. Entonces aquí tenemos dos grandes componentes en estadística. La recolección, análisis y presentación de datos, que eso se encarga de la estadística descriptiva. Y el otro, sacar conclusiones a partir de esos datos, sacar las conclusiones que tú puedas obtener. Que eso es la estadística inferencial. Entonces en la estadística tenemos dos elementos, estadística descriptiva y estadística inferencial. La primera parte de la definición es la estadística descriptiva y la última parte es la estadística inferencial. Que vamos a hablar bastante sobre eso, pero es importante que ya sepa que tenemos dos partes, ¿no es cierto? Uno presenta, describe, organiza los datos y otro es la que te saca conclusiones a partir de esos, de los datos que tienes. Entonces, vamos a hablar un poco de estadística descriptiva, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva les permite a ustedes conocer información, poder identificar y interpretar aspectos relevantes de ciertos datos que generalmente se trabajan con una muestra. En estadística, mucho se trabaja con una muestra para poder describir lo que ocurre en la población. Entonces, ese es otro elemento que ustedes deben tenerlo fijo, es que generalmente trabajamos con muestras para obtener información que se refiere a la población. Entonces, ahí hay toda una serie de estrategias para poder llegar a esas conclusiones. Y la muestra es una porción de la población, como lo vamos a ver más adelante. La población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Como les decía, generalmente la población es demasiado grande para poder estudiarla todo. Por ejemplo, si quisiéramos conocer cuál es la prevalencia de diabetes en el Perú, podríamos trabajar con todo, tendríamos que mostrar a todo el Perú, sería imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona, se diseña, se plantea, se selecciona una muestra y sobre esa muestra trabajamos. Y los resultados de esa muestra la tenemos que después llevar a las conclusiones de la población. Por ejemplo, si a ti, tú haces un estudio de prevalencia y te sale que tú tienes una población de 50.000 personas, haces tu muestreo y obtienes un resultado de 5%. Entonces, cuando tú digas, ¿cuánto te salió el resultado? 5%, pero 5% es de la muestra, no es de la población. Entonces, tú tienes la misión de hacer ciertas técnicas estadísticas para dar los resultados de la población en función a los resultados de la muestra. Entonces, las poblaciones son generalmente demasiado grandes, no se pueden trabajar con toda la población, representa mucho costo, problemas operativos y diferentes aspectos que no permiten trabajar con toda la población. Entonces, lo que recurrimos es a las muestras. Y los resultados de la muestra tenemos que llevarlos a la población. La muestra es un subconjunto de esta población, a las que generalmente nosotros sí tenemos acceso, y por lo general tiene que tener dos condiciones, debe ser representativo, o sea, han sido seleccionados, planificados, para saber de qué tamaño es y cómo lo voy a seleccionar. El muestrero tiene dos aspectos bien importantes, ¿no? Cómo yo identifico cuántos individuos voy a tomar de muestra, y después cómo selecciono a los individuos para tener esa muestra, ¿no? Entonces, son aspectos bien importantes que tiene que tenerse en cuenta. Bueno, eso es en términos de población, muestra, definición de estadística. Vamos a ver las variables. ¿Qué cosas son variables? Las variables son características, cualidad, propiedad observable, que varía entre los diferentes individuos que es de estudio. Por ejemplo, si decimos de la población de estudiantes de medicina, variables, por ejemplo, características. ¿Qué características? Por ejemplo, la edad, el sexo, el peso, la religión, la presión arterial, los niveles de glucosa, son características observables, medibles, de los sujetos sobre quienes estamos interesados en estudiar. ¿Ya? Y aquí vamos a empezar, aquí, por favor, tenemos que tener bastante cuidado, y vamos pensando y vayan siguiéndome, porque estos conceptos que nosotros podamos identificar claramente marcan mucho después. Por ejemplo, si te dicen, haz el gráfico de los datos, ¿y los datos qué son? ¿Cualitativos o cuantitativos? Porque para unos hay un gráfico, para unos hay un tipo de técnicas y para otros hay un tipo de técnicas. Para hacer pruebas de hipótesis, para demostrar, para sacar conclusiones, para unos hay un tipo de prueba, para otros hay otro tipo de prueba. Entonces, bien importante nosotros saber los tipos de variables, ¿ya? De primera intención, dos tipos de variables, ¿ya? De primero, dos tipos de variables. ¿Cuantitativas? ¿Cualitativas? O categóricas, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, si yo les digo el peso, ¿qué tipo de variables? Cuantitativa. Puedes contarlo, ¿no es cierto? Puedes contarlo. Si digo el grado de instrucción, ¿qué tipo de variables? ¿Perdón? Cualitativa, ¿no es cierto? Solamente describe, describe, enuncia. Entonces, la cualitativa expresa una cualidad, característica, otro atributo, en la que pueden clasificarse, más no cuantificarse, y pueden ser dicotómicas o politómicas. Por ejemplo, si nosotros decimos grado de instrucción, ¿qué tipo de variables? Cualitativa, politómica, ¿no es cierto? Porque tiene varias alternativas. Varias, varias. Y cuando decimos cuantitativa, estas pueden ser discretas o continuas. Discretas cuando toman números absolutos. Continua cuando tienen todos los valores. Por ejemplo, si nosotros decimos los niveles de depresión arterial, entre un valor y un valor, siempre puede encontrar otro valor, ¿no es cierto? Puede decir, tiene 180, puede tener 179, puede tener 179.5, etc. O sea, tiene entre valor y valor, puede encontrar otro valor. ¿Ya? Esas son continuas. Y las discretas solamente toman los números enteros. Por ejemplo, es decir, un número de hijos. De personalidad. digamos, hasta ahorita tenemos, estamos mirando variables. ¿Qué son las variables? ¿Qué son las variables? Es una característica, cualidad o atributo, ¿no es cierto? De los individuos que estamos observando. Y las variables se pueden clasificar en cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas, como dice allí, pueden ser, tener dos o más opciones, puede ser dicotómica o politómica. Y las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. ¿Ya? Entonces, por ahí. ¿Ya estamos bien? Vamos poco a poco vamos a ir complejizando esto. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, cualitativa. El número de hijos, numérica o cuantitativa. La altura, numérica o cuantitativa continua, ¿no? Discreta y continua. Estrategia de medición, ¿no? Las escalas de medición. Ya. Pero no basta saber si es cuantitativa o es cualitativa. Sino que también debemos de identificar con qué escala lo vamos a medir. Porque no es lo mismo decir hombre-mujer que decir grado de instrucción. Las dos son cualitativas. ¿Está bien? Hombre-mujer, cualitativa. Grado de instrucción, cualitativa. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Hombre-mujer, es una variable cualitativa. Grado de instrucción, también es una variable cualitativa. ¿Cuál es la diferencia que encuentran entre las dos? Es que en una tú puedes ordenar. Ordenar, porque no es lo mismo no tener instrucción que tener instrucción media que tener instrucción superior. Entonces tú puedes establecer una jerarquía, un orden. Y en el, y esas, y el sexo, hombre-mujer, no hay ninguna jerarquía, solamente se enuncia, ¿no es cierto? No hay ninguna jerarquía. Entonces, desde ahí ya tú puedes tener para esas variables cualitativas, dos escalas de medición. Dos escalas de medición. Una escala de medición que es nominal, que solo nombra, que solo nombra, nominal, y una escala de medición ordinal que establece un orden. Establece un orden. Entonces, ahí tenemos dos escalas de medición. Y entonces, por ejemplo, cuando yo digo escala de medición nominal, ¿qué relación puedo establecer entre simplemente decir si es igual o diferente, ¿no es cierto? Es igual o diferente, ¿no es cierto? ¿Este sujeto es igual a diferente a este? Sí, porque los dos son hombres, son iguales, o son diferentes. ¿Ya? Pero, en escala ordinal, tú puedes hacer mayor o menor, ¿no es cierto? Es diferente, pero también puedes decir es mayor o menor, ¿no es cierto? No puedes saber en qué magnitud, pero sí puedes decir que es mayor o menor. Entonces, en la escala nominal solamente se utilizan nombres para establecer las categorías y no hay ningún orden. No hay ningún orden. Y en la escala de medición ordinal, sí nos permite ordenar los objetos. Pueden ordenarse de mayor a menor y establecer esa relación. Además de igual o diferente, establecer una relación mayor-menor. por ejemplo, la satisfacción del usuario, satisfacción del usuario. Dice, ¿cómo está usted? ¿Cómo siente que es la tensión? ¿Es adecuada? ¿Es pésima? ¿Regular? ¿Es buena o es mala? Hay una gradación en su respuesta, ¿no es cierto? Entonces, esa es una escala de medición ordinal. De intervalo. Entonces, estos ya son una escala de medición de variable cuantitativa. Entonces, habíamos visto que las variables cualitativas tienen dos escalas de medición. La nominal y la ordinal. Eso no lo olviden. Nominal y ordinal porque eso también tiene que ver con ciertas técnicas estadísticas más adelante. Y las variables cuantitativas también tienen dos escalas de medición. Una es de intervalo y una es de razón. De intervalo y de razón. La de intervalo mide a las variables numéricamente, igual que la de razón. Los números de esa escala permiten establecer distancias entre las respuestas de dos individuos. Por ejemplo, si yo lo peso a él y lo peso a la señorita que está al fondo yo voy a encontrar una distancia, una diferencia voy a poder encontrar. Exacta, ¿no es cierto? Entonces, si mido la temperatura adentro y afuera yo puedo establecer una diferencia, una distancia. Permite establecer jerarquías. se conocen las distancias respecto al atributo, se pueden encontrar las diferencias. Y un ejemplo, una característica, una diferencia que ustedes rápidamente pueden identificar entre una escala de intervalo y una de razón es preguntar ¿el cero el cero ¿el cero es absoluto o no es absoluto? Por ejemplo, si yo hablo de peso, ¿no es cierto? Puedo pesar la persona en libras, puedo pesarlo en kilogramos, puedo pesarlo en gramos, pero cuando diga cero, no hay nada. Cero gramos de azúcar, no hay nada. ¿No es cierto? ¿Sí? Y en la, esa es la razón. Y en la de intervalo, en la intervalo, el cero no implica ausencia de. ¿Ya? Por ejemplo, la temperatura, como dice ahí, la temperatura. Entonces, por ejemplo, yo digo, cero grado Celsius, ¿no hay temperatura? Sí hay temperatura, porque si tú lo mides en grado Fahrenheit, lo mides en otra escala, sí, existe temperatura, sino que por convención, en esta escala, se dio que eso era cero. Entonces, esa es la gran diferencia. Por lo tanto, como en la escala de intervalo, el cero es relativo, o sea, no es que no indique ausencia, no se pueden hacer algunas operaciones como la multiplicación y la división. Se pueden sumar, se pueden restar, se puede establecer mayor, se puede establecer menor, pero no se puede hacer ni multiplicación ni división. ¿Ya? Ahí está la de razón. ¿Se conoce la magnitud absoluta, como dice? ¿Se conocen también en las distancias? Puedes establecer un orden y ahí tenemos la diferencia entre todas, ¿no? La diferencia entre todas, ¿no? Nominal, solamente igual o diferente. Ordinal, igual, diferente, mayor, menor. De intervalo, igual, diferente, mayor, menor, y además puede sumar y restar. Y de razón puedes utilizar todas, todas las operaciones. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Tipo de variable y escala de medición. Tipo de variable y escala de medición. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo conforme? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Avanzamos entonces. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver. Nivel de glucosa. Buena pregunta. Ese es bien importante a los propósitos de hacer tu compañero. Yo, una variable que le he medido en escala de razón, la puedo transformar en ordinal. ¿Pero cómo es eso? Cuando establezco categorías. ¿Cierto? Digo, de 20 a 50, de 50 a 90, de 100 a 120, de 120 a más. Establezco ahí categoría. Ahí es de ordinal. ¿Está bien? Pero, pero, como yo recojo la variable, es de razón. Es de razón. O sea, porque tú estás midiendo cuánto hay de glucosa. Ese es el valor. ¿Está bien? Entonces, es de razón. Pero si yo, para presentarlo en una tabla, lo empiezo a categorizar, hago grupos, ya es ordinal. ¿Se entendió? Ejemplo, otro ejemplo. La edad. La edad, ¿qué tipo de variables? ¿Qué tipo de variables? Vamos, rapidito, dígame, ¿qué tipo de variables? ¿Cualitativa la edad? ¿Cuantitativa? A ver, ¿qué más? ¿Qué escala de medición? Rápido, rápido. ¿Qué escala de medición? ¿La edad es ordinal? ¿Nominal? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué tipo de escala es la edad? De razón. Correcto, de razón. Razón, porque tú pesas, siempre hay un peso más, un peso menos, siempre hay pesos. ¿No es cierto? Y si pesas, lo que quieras pesar, si por ejemplo, dices, pesas sal, un kilo, dos kilos, diez kilos, lo que sea. Cero gramos, no hay nada. Cero libras, no hay nada. Entonces, de razón. No se confundan. La edad es de razón, el peso es de razón. Si por ejemplo, les digo la edad, y les digo los grupos de edad, ¿qué tipo de variables? Los grupos de edad, ¿qué tipo de variables? Ordinal, ¿no es cierto? Ordinal, ordinal, ¿ya? Y así, porque están categorizados. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Ya, porque después voy a, por ejemplo, les vamos a decir, el coeficiente de correlación de Spearman sirve para escalas de medición ordinal. Y ustedes van a estar pensando, ¿y ahora hay eso que me está diciendo? ¿No entienden? O sea, por eso les digo, ahorita hay que fijar bien estos temas, porque de aquí hacemos referencia a esto. ¿Ya? Entonces, por eso es que tiene que estar bien claro, ¿qué tipo de variables? ¿Qué escala de medición están utilizando? Y en función de eso, vamos a trabajar más adelante. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. La que permite establecer, la que se caracteriza, su característica principal, es establecer distancias, es la de intervalo. ¿No es cierto? Correcto, la de intervalo. Cuando el cero, el cero existe real, es la de razón. ¿Ya? Bueno, vamos. Vamos a hablar rapidito de esto, porque, pero, va a quedar en el texto, toda la información, pero voy a resaltar los aspectos informáticos. importantes, ¿no? Presentación de datos. Presentación de datos, ¿no? Lo que nosotros generalmente utilizamos para presentar los datos, son tablas y gráficos. Tablas y gráficos. ¿Ya? Entonces, a veces pueden ser equivalentes, porque en un gráfico, puedes presentar, cierta información, que también la puedes presentar en una tabla. Pero a veces hay mucha información, muchas categorías, es mejor presentarla en tabla que en gráfico, ¿no? Pero bueno, tenemos como alternativas para presentar los datos, tablas y gráficos. ¿Ya? Yo recojo mucha información, y lo resumo a presentarla en tablas y gráficos. ¿Ya? Los dos exponen, de manera ordenada, la información que recogemos. Se van, por ejemplo, ustedes hacen un, un muestreo, para determinar los niveles de presión en la población. Pero además recogen información sobre características de la persona, sobre hábitos alimenticios, sobre comportamientos, conductas, y entonces, tienen una serie de variables de, de cada uno de los participantes en su estudio. Entonces, ¿pero cómo van a presentar su información? Lo resumen en tablas y en gráficos. Y entonces van a decir, el 30% fueron varones, el 15% fue mayor de 15 años, etcétera. ¿No? Entonces presentan sus datos. Entonces, les permite presentar, de manera ordenada, los datos, que ustedes, con los que ustedes están trabajando. Tablas de frecuencias, ¿no es cierto? Esta tabla, permite presentar, de manera ordenada, la información, de modo que no se pierda ningún dato, y, podemos utilizar, en esta tabla, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, incluso frecuencias acumuladas. Entonces, nosotros podemos organizar, la información, dependiendo, ya vamos a ver, si es de tablas de una variable, dos variables, o más variables, pero, ahí podemos presentar, indicando, las frecuencias, que pueden ser absolutas, y relativas. ¿No es cierto? Eso ya lo habíamos visto, el día lunes, cuando hablamos de, de escalas, perdón, de medidas, en epidemiología, que es, lo mismo. Entonces, en la tabla, presentamos, una información organizada, donde vamos a valernos, de las, frecuencias, ¿no es cierto? Para presentar datos. Allá. ¿Qué tipo de variable, presentamos aquí? ¿Para qué tipo de variable, nos sirven las tablas? Piensen, ¿qué tipo de variable, podemos presentar? Cuantitativas, probablemente, si las categorías son, cortas. Por ejemplo, tenemos, ocho categorías. Por ejemplo, tenemos, hacemos un, un censo de anemia, en el colegio, y le preguntamos, la edad a los niños, ¿no es cierto? Y tenemos, como es un colegio primario, tenemos que van niños, desde los cinco años, hasta los doce años. Ahí sí podemos presentar, cuantitativas, porque uno, perdón, cinco, seis, siete, hasta doce, y ponemos cuánto participar. ¿Está bien? Entonces, y, y sobre todo, cuando son, cuantitativas, discretas, discretas, porque si son continuas, ya no, tienes que armar intervalos. ¿Está bien? Tienes que armar intervalos, ¿ya? Bueno. Entonces, vamos avanzando. Aquí tenemos, esta tabla, y vamos a ver, algunos elementos, que tienen las tablas, ¿ya? Porque las tablas, también tienen su, organización y estructura. Estos son, las columnas, las filas, las celdas, las etiquetas, qué cosa es cada una de las filas o la columna, aquí es lesión y sexo, ¿no? ¿Ya? Las variables, si es desconocido, desconocido, bueno. El título, el título, ¿qué debe tener un título? ¿Qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Dónde y cuándo? ¿Qué? ¿Dónde y cuándo? Nunca debe faltar ese un título. ¿Qué? ¿Dónde y cuándo? Por ejemplo, muertes por nemonías en menores de 5 años, del distrito de Ate, 1900 o 2018. Dice qué, dónde y cuándo, ¿no es cierto? ¿Qué? El qué debe ser tan específico como la variable que estás trabajando. Si es nemonía menor de 5 años, tiene que ser nemonía menor de 5 años. ¿Ya? ¿De qué distrito, de qué provincia y de qué año? ¿Ya? Entonces no debe faltar eso. Y notas de pie o fuente, ¿no? De dónde se tomó la información. Tipos de tablas. Tipos de tablas. Hay tablas de una variable, hay tablas de dos variables, y hay tablas de tres o más variables. Tablas múltiples, ¿ya? Entonces, en este, por ejemplo, acá, solamente estás presentando por grupo de edad, los casos positivos de VIH. Solamente estás presentando los casos positivos de VIH por grupo de edad. Nada más. Entonces, igual, ¿qué tenemos acá? El número, el porcentaje, y la frecuencia acumulada. ¿Cómo se saca una frecuencia acumulada? Miremos. En primera categoría, copiamos igual. La segunda categoría, le sumamos a la siguiente. Y la siguiente categoría, sumamos al siguiente. Y así sumamos hasta llegar a la siguiente. ¿Está bien? Entonces tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que son los porcentajes, y el porcentaje acumulado. Entonces, pero esta es una sola variable, porque solamente están casos positivos de VIH. Tablas de dos variables. Aquí tenemos tablas de dos variables. ¿Qué está presentando acá? ¿Qué diferencia hay entre esta tabla y la anterior? ¿Qué le encuentran? ¿Qué diferente le encuentran? Claro, ahí está poniendo las características de dos variables, ¿no es cierto? Los resultados, porque acá está poniendo si es positivo o negativo, malo grupo de dos variables. Ahí está agrupando dos variables. Igual, y pone si es desconocido, ¿no? si es desconocido, positivo o negativo, si es desconocido, el número. Vamos a ver. Y esta tabla, esta tabla, prendense, esta tabla, perdón, dos por dos, es muy utilizada, también se le llama tabla tetracórica, ¿ya? Tabla dos por dos o tabla tetracórica, que se usa mucho en análisis epidemiológico sobre todo. Tenemos dos variables, cada variable tiene dos categorías y eso se llama tabla tetracórica, ¿ya? Tabla tetracórica. Y estas, que se usan mucho en las publicaciones, tablas compuestas, ¿no? En una sola tabla se ponen muchas variables, ¿no es cierto? Se identifica, ¿sí? En las publicaciones aparece así, por ejemplo, acá tienen la edad, la mediana de la edad, sex, ocupación, nivel más alto de educación, ¿no es cierto? Por medio de ingresos mensuales, etcétera. Hay varias variables, ¿ya? Y eso se utiliza mucho en las publicaciones. En una primera tabla generalmente ponen así, ¿no? Incluso están por tipo de trabajadores, ¿no? Si son trabajadores de granjas o trabajadores de laboratorio, miren, se tiene cruzado con otra variable. Esas son las tablas, o sea, las tablas, digamos, una de las formas más sencillas de presentar los datos, organizamos la información y lo presentamos en frecuencias, ¿no es cierto? Si es, puede ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Los gráficos. Los gráficos es otra forma de presentar los datos. Son muy, son muy populares porque en una sola mirada te permiten identificar ciertas características, ¿no? Ciertas características de la, de la, que tú estás estudiando, ¿no? son dibujos que relevan datos esenciales, ¿no? Entonces, para elegir los gráficos, aquí sí, aquí sí, tienen que tener mucho cuidado con el tipo de variables. ¿Ya? No es cualquier gráfico para cualquier variable. Tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Variables cualitativas y cuantitativas. Ya empezamos a ver las diferencias. ¿Cualitativas? Gráfico de barras. Gráfico de barras. Gráficos circulares. Pictogramas, diagramas de pareto, etc. Son para variables cualitativas. Entonces, yo no voy a utilizar un gráfico de barras para dibujar una variable cuantitativa. Y a veces se usa. Por ejemplo, hacen la distribución de casos de dengue por semanas epidemiológicas y hacen gráfico de barras. Y eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el tiempo es continuo. Las barras son gráficos de barras son... Cada barra va separada. Y el... Si nosotros decimos casos de dengue por semanas epidemiológicas y yo dibujo por semana las barras tienen que estar continuas porque el tiempo es continuo. Y entonces eso ya no se llama gráfico de barras. Si no se llama histograma. ¿Ya? Entonces, bueno. Tenemos gráficos para variables cualitativas y variables cuantitativas. Para variables cualitativas ya sabemos gráfico de barra, circular, pictograma, diagrama de pareto. Y para variables cuantitativas también podemos usar gráficos de barra pero siempre y cuando los agrupemos. Categoricemos. Categoricemos. Histogramas, polígonos de frecuencia. Ya. Vamos a verlos cada uno. Requisitos que debe tener un gráfico. Debe ser sencillo y explicarse solo. O sea, si tienes un gráfico que le estás dando mil vueltas para mirarlo y no sabes cómo interpretarlo, ya está mal hecho. Está mal hecho. O sea, porque el gráfico en una sola mirada tiene que decirte qué es lo que quieres presentar. Y peor no vaya a ser que algunos hacen unos gráficos, le ponen mil colores y lo imprimen en blanco y negro. ¿Qué se entenderá ahí? Nada, ¿no es cierto? Nada. O por ejemplo, a veces escogen un diagrama de PAI y quieren poner en el diagrama de PAI los casos de influenza o de dengue de todo el Perú. O sea, que tienen que hacer 24 divisiones y no se ve nada. Entonces, los gráficos hay que escogerlos adecuadamente. Hay que escogerlos adecuadamente. Entonces, debe ser, y debe ser, como dice ahí, agradable a la vista. Funciones que cumplen los gráficos hacen más visibles, ponen de manifiesto cómo está variando, porque también hay gráficos de tendencia. Pueden evidenciar relaciones entre las distintas variables, etc. Y aquí también, igual el gráfico también tiene sus partes, su título, el gráfico, o el cuerpo, las escalas, la leyenda, la fuente, el número, esas son sus partes de un gráfico. Igual tiene que ser, gráfico número 1, distribución de casos de dengue por sexo. Y acá está acá, acá está por sexo, por semanas epimelógicas, acá están las semanas, acá están los casos. Y aquí en la barra podemos separar incluso sexo, uno sobre otro. Entonces, vamos a mirar los gráficos de barra. Utilizado para representar distribuciones de frecuencias discretas, discretas, cuando no están agrupadas, cuando no están agrupadas, presentamos variables discretas. Como les decía, nos vamos a un colegio, evaluamos la edad, y entonces ponemos niños de 5 años hubieron 10, de 6 años hubieron 11, de 7 años hubieron 12. Lo podemos graficar. Y ponemos una barra por cada año, puede hacerse. Existen 3 tipos de gráficos, barra simple, barra múltiple y barra compuesta. Barra simple, es esto. Esa es la barra simple. Cada categoría representa una barra de todas las alternativas de la variable. Si fuera, por ejemplo, distribución según sexo, ¿cuántas barras tendría? ¿Cuántas barras tendría distribución según sexo? Si dijera estado civil, ¿cuántas barras tendría? Depende de lo que consideres estado civil. Cinco, a ver cuáles son. Soltero, casado, vivo, divorciado, conviviente, ya. Está bien, ¿no es cierto? Ya está. ¿Alguien tiene más categorías? Se ríen, ¿no? Se ríen, se ríen, ¿no? Tienen más categorías, ¿no? Ya, bueno. Entonces, gráfico de barra simple, ¿no es cierto? Una cosa bien importante es que el ancho, el ancho debe ser constante, no nos van a dibujar una barra bien pegadita y la otra bien separada. ¿No? O sea, los anchos tienen que ser constantes, iguales, ¿no? ¿Sí? Y el orden, a veces lo ordenamos de mayor a menor, de menor a mayor, pero también puede ser así. ¿Cómo se presentan las respuestas, ¿no? Ya. Cada barra debe tener un título que especifique qué es. Por ejemplo, acá están razones donde no empleo de métodos anticonceptivos y ahí tienen, ¿no? ¿Qué significa cada barra? Aquí está. ¿Por qué? Por vergüenza, por creer que produce daño, porque no tenía el momento de que tuvo las relaciones por otro motivo. Pero cada barra está plenamente identificada. Si por ejemplo decimos distribución de asistentes al curso por sexo, hombre, mujer, ya, hombre, mujer. ¿Está bien? O sea, cada categoría tiene que tener su título y estar adecuadamente identificado, ¿ya? Barras múltiples. Aquí ven barras múltiples, ¿no? Aquí barras múltiples. ¿Sí? Aquí tienen, por ejemplo, las categorías, ¿no? ¿Sí? Nunca escuchó sobre SIDA, no sabe del uso de los condones, no percibió el riesgo de SIDA, porque es vulnerabilidad para transmisión sexual, ya, en sexo, de VIH. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tiene tres categorías, ¿no? Trabajadores, clientes, trabajadores, ¿no? Estos son trabajadores sexuales, mujeres, trabajadores sexuales, varones, clientes, ¿no? Que tienen, pero está comparando tres categorías por cada uno. Entonces, puede haber trabajadores sexuales que tienen cualquier de estas categorías. Entonces, sirve para comparar más de una categoría. Y en cambio, acá utilizando tres categorías, ¿ya? Generalmente, se cambian de colores para la gradación de los colores, ¿no? Como usted es viendo, azul, celeste, más claro. Barras compuestas, las barras van unas sobre otras, ¿ya? Unas sobre otras, ¿ya? Unas sobre otras. Entonces, estas barras ya no están pegadas, sino están unas sobre otras. Se llaman barras compuestas. ¿Ya? Y entonces, se está clasificando, por ejemplo, acá. ¿Qué está clasificando? ¿Sí? Está poniendo los niveles ocupacionales, médico, residente, enfermera, etcétera, según, según sus conocimientos, según el nivel de conocimiento que tiene. Conocimiento adecuado o inadecuado. Entonces, entre los dos, completan la categoría del 100%. ¿Ya? Barra, barra compuesta. Gráfico sectoriales, el PAI, ¿sí? O una desventaja, o lo que hay que tener cuidado en esto, es que no tenemos que poner muchas variables. Porque si ponemos 10 variables, ya no nos queda para observar mucho, Pero, ¿dónde está? Ahí están lleno de letras al costado, y tú miras, ¿dónde está? ¿No hay una rayita por ahí? Ya para la imaginación, porque no hay nada, ¿no? Pasa, pasa, ¿por qué? Entonces, es muy útil, pero cuando tiene pocas categorías la variable. Ya, tres categorías, cuesta cuatro. Cuando tiene muchas, ya se pierde. Y sobre todo, cuando hay muchas diferencias entre una y otra. Es muy fácil de entender y leer, pero es complicado cuando tienes muchas variables. Histogramas. ¿Ya? Esto se hace ya para variables continuas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en el gráfico de barras? Es que las columnas están juntas. Las columnas están juntas. ¿Ya? Entonces, aquí variables continuas. Ya está. Si nosotros juntáramos las mitades y trazáramos curvas sobre por los puntos medios de cada categoría de los histogramas, tendríamos un polígono de frecuencias. gráficos lineales representan la evolución en el tiempo de una característica. ¿Ya? Evolución, representan la evolución en el tiempo de una característica. Entonces, acá siempre se dibuja el tiempo y aquí la característica que estás estudiando. ¿No? Entonces, aquí está la prevalencia ajustada por edad. ¿Cómo está la prevalencia en el 2000, 2001 y va tanto en el norte como en el sur del estado? Gráfico de dispersión. Generalmente, utilizamos cuando estamos trabajando con dos variables ¿Ya? Y queremos ver qué tanto es la relación lineal o no de estas variables. Entonces, se dibuja un punto por cada uno. Por ejemplo, aquí se ubica dónde se ubica cada persona y vamos dibujando los puntos para establecer el gráfico. Y con eso se incluso saca coeficientes de correlación que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sirve es para estudiar la relación entre dos variables de escala continua. Los gráficos o los gráficos de caja y bigote que también le llaman. Este gráfico sirve para representar una variable que se ha hecho por distribución por cuartiles. El mínimo, el máximo, la mediana y el cuartil uno y el cuartil tres. La mediana, el mínimo, el máximo y los cuartiles. Los pictogramas son gráficos para presentar de manera creativa alguna información. Como por ejemplo, aquí tenemos información que cada tamaño representa que la categoría es mayor. Que la categoría es mayor. Aquí tenemos por ejemplo, si este será menos, será más, será más. Entonces, su objetivo principal es llamar la atención porque si pones un corazón, pones un gráfico que te llame la atención, va a llamar la atención. Son muy usados en comunicación sobre todo. Entonces, recordar siempre, siempre este cuadrito, este cuadrito, recuérdenlo. Distribuciones de frecuencias y tendencias. Por ejemplo, si tiene variable cualitativa, cualitativa discreta, barra simple de todas sus formas, gráficos, circulares y pictogramas. Porque alguien le pregunta, la mejor forma de presentar los datos de una escala de medición nominal, ¿cuáles son? ¿Cuál es el gráfico mejor? El de barras, ¿no es cierto? Ahí está, barra simple. Si les digo, ¿cuál es la mejor forma de presentar una variable tipo cuantitativa? Entonces, puede ser un histograma, polígono de frecuencia, puede ser las curvas de tendencia. Entonces, ese cuadro bien aprendido, ese cuadro bien aprendido. Porque aquí les dice, según el tipo de variable, qué gráfico van a utilizar. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, eso no lo olviden. Entonces, por ejemplo, si les digo, una variable cuantitativa continua, puede ser un histograma, un polígono de frecuencia, una variable cuantitativa, curvas gráficos lineales, ¿no es cierto? ¿Por qué dice acá tendencias cuantitativas y no dice cuantitativa continua? Porque, digamos, en la cuantitativa tú puedes graficar, por ejemplo, casos de malaria que ocurren por semana. Pones semana 1, 10 casos, semana 2, 20 casos, y así, continuo. Son discretas, es una variable cuantitativa discreta porque no hay medio caso, caso y medio, no hay caso y tres cuartos, ¿no? Son un caso, dos casos, son variables cuantitativas discretas, pero sí lo puedes graficar en una curva. ¿Ya? Entonces, esa tabla bien aprendida. Bueno, ese es para la presentación de datos. Entonces, para la presentación de datos, miren, estamos avanzando, hemos ido de definir las variables, de identificar qué tipo de variables, las escalas de medición, cómo se presentan los datos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se describen los datos? ¿Cómo describimos los datos? ¿No? Igual, igual. ¿Ya? La descripción y la presentación de los datos tienen que ver con el tipo de variable. Si es cuantitativa o es cualitativa. Igual. y aquí estos son análisis descriptivos de variables cuantitativas. ¿Ya? Variables cuantitativas. Entonces, lo que vamos a ver, medida de tendencia central, medida de dispersión, medida de posición, son para variables cuantitativas. ¿Ya? No nos confundamos cuando a veces, por ejemplo, ponemos una variable, grado de instrucción, y por ingresar, como ahora estamos en el, bueno, todo es tecnología, para ingresarla en la computadora ponemos, grado de instrucción, sin instrucción 1 o 0, con primaria 1, con secundaria 2, con superior 3, con posgrado 4, ya. Y al final, cuando procesan la información, la procesan como le sacan el promedio. A ver, dígame, ¿cómo interpretaría eso? Le sacan el promedio, porque como ahí tienen, la máquina le da un clic y saca el promedio. Y entonces, ¿qué pasó? Ha habido, es un problema, porque ese número que le ponemos solamente sirve para poder facilitar el ingreso, pero no es para que la variable sea de tipo cuantitativo. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que identificar, ¿qué tipo de variable es? ¿Es cualitativo? Es cuantitativo. Si es variable cuantitativa, entonces vamos a usar estas medidas para describir las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. ¿Ya? Tres tipos de medidas para describir las variables cuantitativas. No lo olviden, ¿Ya? De tendencia central, de dispersión y de posición. Vamos a verlas cada uno. Medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Ahí tenemos la mediana, la media aritmética, perdón, o medio, promedio, también se le llama, la mediana y la moda. ¿Ya? Tres tipos de variables. Vamos a ver qué es cada uno. ¿Ya? Se utilizan para responder a la pregunta alrededor de qué valores se agrupan los datos. Cuando se saca la media o la mediana supone que debe representar más o menos a los datos. ¿No? Pero depende también de algunas condiciones que vamos a ver. En la práctica, dicen, la media y la mediana son medidas más empleadas. Las que más se usan. ¿Ya? Cuando los datos, esto sí, por favor, no lo olviden. Cuando los datos son extremos, utilizamos mediana. Vamos a ponerles un ejemplo un poco jocoso, pero para que se acuerden siempre. Vamos a suponer que el doctor, ¿cómo se llama el doctor usted? Víctor. El doctor Víctor es un ser muy dadivoso y entonces es invitado por su compañero para ir a llevar regalos a una albergue. Y entonces le dice, ¿cuántos regalos quieres? Cinco regalos. Y el doctor le pregunta, Víctor le pregunta y le dice, ¿y qué edad promedio tienen? Dieciséis años. Dieciséis años, ya está bien. Y entonces él se va a comprar los cinco regalos para los dieciséis años. ¿Y qué le compra a los dieciséis años? Ahora, pantalón pitillo, roto, ¿no es cierto? Ya, le lleva su regalo, cinco pantalones para distribuir. Y cuando llega, él le dice, entregales tú el regalo. Cuando va a entregar el regalo, resulta que a las cinco personas que tenía que entregarle eran cuatro niños de dos años y uno de setenta y dos años. Aquí le quedará ese pantalón pitillo que llevó para las cinco personas. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué les quiero decir? Es que como ahí hay valores extremos de dos a setenta y dos, no sé, hay valores extremos, entonces, el promedio no representa bien a la distribución. ¿Se dieron cuenta? ¿No representa? ¿Qué edad tiene el promedio? Dieciséis años con propal o dieciséis, pero eran cuatro niñitos de dos y un señor de setenta y dos. ¿Quién va a usar ese pantalón? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque las distribuciones tienen valores extremos, de dos a setenta y dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí no se usa la media. Entonces, ahí vamos a ver. Por eso dice aquí, si bien en la práctica la media y la mediana son las más usadas, en caso de datos extremos la mediana es la más aceptable. Si, por ejemplo, hubiera dicho, ¿cuál es la mediana de la edad? Ah, bueno, la mediana de la edad es dos años. Ah, dos años ya, entonces. Ahí sí, llevaba regalo para dos años, aceptaba en cuatro. ¿Se dan cuenta? O sea, es más precisa cuando los datos son muy dispersos, ¿ya? Bueno, lo de distribución normal vamos a conversar por lo más adelante, así que vamos avanzando. Entonces, la media aritmética, no voy a hablar mucho sobre eso, simplemente, la suma de todos los valores entre el número de valores que estamos sumando. Ya está, sacamos la media. La media más usada, ¿quién no ha sacado un promedio? Pero igual, si sumamos todos los valores y, por ejemplo, acá suman 177, son 19 valores que tenemos acá, dividimos, ¿no? Y sale en el punto 3. Entonces, por eso, acá dice, ya, probablemente es la mejor medida conocida. ¿Quién no usó la mediana? Perdón, el promedio. ¿Quién saca el promedio? Todos sacamos promedio. Usa todos los datos, afectada por valores extremos, como ya hemos visto. Es ideal para datos cuando están simétricamente distribuidos. Es decir, que se distribuyen, no hay valores extremos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el promedio, de aquí lo más importante, que es la medida más usada, y se usa generalmente, debe ser usado cuando los datos están distribuidos simétricamente. O sea que no hay mucha dispersión. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? ¿Quién me dice qué es la mediana? Ya, eso también, una vez que salen aquí ya no deben tener duda de lo que es la mediana. ¿Ya? ¿Qué es la mediana? A ver, ¿Quién me dice? Vamos, anímese. ¿Sí? El punto medio. ¿Ya? El valor medio, ya está. El valor medio de, de un conjunto de datos, perfecto. ¿Qué más? Pero, ¿qué condición, qué característica tiene ese conjunto de datos? El valor medio de un conjunto de datos, está bien. Está bien, hasta ahora sí, pero falta algo más. De unos datos que están ordenados. ¿Ya? Cuando una distribución de datos está ordenada, la mediana es aquel valor que ocupa el término central, el lugar medio. ¿Ya? Entonces, la mediana divide a la distribución en dos partes iguales. 50% está por debajo y 50% está por arriba de ese dato. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de mediana. ¿Está claro? Si yo, primero, para calcular la mediana, primero quiero ordenar la distribución. Encontrar el punto medio y esa es mi mediana. Entonces, distribuía a todos los datos, ordenados, los distribuye en dos partes. 50% está por encima, 50% está por abajo. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está claro? Entonces ya saben que es mediana. Y se usa, es muy importante, es bien utilizada, acompañada de sus rangos, cuando los datos están distribuidos asimétricamente. ¿Ya? Cuando el valor es extremo. Es más usada. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos, entonces dice, valor medio que divide la distribución de dos partes iguales, 50% por arriba y 50% por abajo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cómo se calcula la mediana? ¿Cómo se calcula la mediana? Primero, ordeno los datos. Ordenaditos. ¿Ya? ¿Sí? Alguien me dice, no, con la computadora le hago un clic, le pongo mediana y ya sale. Sí, cierto, sale. ¿No es cierto? Pero, pero, aún no ustedes no van a dar examen con computadora. Entonces, la distribución lo ordenamos. ¿Ya? Si el número es impar, por ejemplo, yo tengo 7 observaciones, si el número es impar, se toma como mediana el valor medio. De los 7, ¿cuál sería el que tome el valor medio? ¿El que está en qué lugar? Cuarto, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, el que está en el cuarto. Ese. Está ordenado. Y si tuviera 8, ¿cómo sería? Toco los dos valores centrales y le saco el promedio. ¿Está bien? Valores centrales, los dos centrales y le saco el promedio. ¿Está bien? Entonces, ese es el valor medio. ¿Ya? Entonces, pero no olviden que es importante, entonces acá tienen clasificar, encontrar la posición. ¿Ya? Entonces, buena medida descriptiva, medida de elección para datos que no están distribuidos siméticamente. ¿Ya no es cierto? Estamos reiterando, eso ya lo hemos conversado. Entonces, cuando salgan de aquí, ya no deben olvidarse que la mediana es el valor que divide la distribución ordenada en dos partes iguales, que es muy buena medida para cuando los datos no se distribuyen simétricamente. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No es cierto? Entonces, por favor, fijando eso, no se olviden. ¿Ya? No está afectada por los valores atípicos. Porque como es posición nada más, o sea, tú ubicas la posición, no importa si más arriba hay valores extremos, no está afectada por los valores. En cambio, el promedio, la media, sí está afectada por valores extremos. Como en este caso del ejemplo que dimos, ¿no es cierto? Está afectada. Está afectada por valores. El 72 jalaba todos los datos, ¿no es cierto? En el ejemplo que dimos. No está afectada por valores extremos o atípicos. ¿Ya? ¿Está bien? Cuando la distribución asimétrica, es importante usar la mediana con el rango. ¿Ya? La moda. Las chicas saben más esto. ¿Qué es la moda, chicas? ¿Qué es la moda? ¿Qué es la moda? La medida que más, el valor que más se repite. ¿No es cierto? El valor que más se repite. Esa es la moda, ¿no es cierto? ¿Ha visto que cuando hay moda las chicas se ponen todas, todas se ponen lo mismo, ¿no es cierto? Es el valor más frecuente, lo más usado, el último grito de la moda se ponen todas, ¿no es cierto? Entonces, ya. Entonces, es el valor más frecuente. ¿Toda distribución tiene moda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Toda distribución tiene moda? ¿Qué dicen? Hay distribuciones que no tienen moda. Porque no hay valor más frecuente, pues. O ninguno se repite, o se repiten en la misma proporción todos. Por ejemplo, digo, hay tres que tienen ocho años, tres que tienen nueve años, tres que tienen diez años. ¿Cuál es la moda? No hay moda, porque valor, la moda es el valor más frecuente. Si no hay valor más frecuente, no hay moda. ¿Está bien? Porque eso no se olvida el concepto. ¿Qué es la moda? Es el valor más frecuente. Entonces, si tú ves que en la distribución no hay uno que se repita más, no hay moda. No. Puede, a ver, no, no, porque puede haber, por ejemplo, distribuciones que tienen dos valores más frecuentes, tres valores más frecuentes, puede ser unimodal, bimodal, y etcétera, multimodal. ¿Ya? O sea, una distribución puede tener muchas modas, puede tener una moda o puede tener ninguna moda. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí se ha entendido? ¿No es cierto? ¿Sí? O sea, una distribución puede tener una moda, puede tener muchas modas, o puede ser amodal, no tener moda. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya. ¿Está bien? Vamos avanzando. Dice, bueno, sus usos, fácil de entender, bueno, ya lo que les dice, puede haber más de una moda, no haber moda, puede no ser central. ¿Sí? Porque no importa, como en este caso, miren, por ejemplo, en este caso, aquí, tres, seis, siete, el nueve es el que más se repite, ¿no? Ya. Entonces, las medidas de tendencia central tratan de agrupar en el centro a los datos, y entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central que hemos revisado? A ver, rápido, para que no se olviden, fijando, fijando, a ver, ¿cuál es? La media, la mediana, y la moda, ¿ya? Entonces, porque, podrían preguntar la media, ¿qué es una medida de tendencia central, de dispersión, de posición, ¿qué es? Tendencia central, ¿ya? Tendencia central, ¿está bien? Entonces, eso es importante que lo, la de dispersión, ¿no es cierto? Las medidas de dispersión, allí tenemos, el rango, la división estándar, la varianza, que es la raíz cuadrada de la división estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de variación, vamos a verlo, ¿no? Rápidamente, el rango, sí, sí, trata de agrupar en el centro, trata, pero no siempre, ¿sí? Ah, perdón, no, la dispersión evalúa, ¿cuántos se separan los datos del centro? ¿ya? ¿Cuántos se separan? Por eso están valorando, ¿cuántos se separan los datos del centro? ¿ya? Entonces, por eso se llaman dispersión, pues si tienes, por ejemplo, tienes una media, le da ya su desviación estándar, para ver cuántos se está alejando, cuántos los valores están alejándose para uno y para otro lado, ¿ya? Entonces, por eso se llama dispersión, ¿ya? ¿Cuántos se dispersan del centro? ¿ya? ¿ya? Entonces, el rango se define como la diferencia entre el valor máximo y mínimo, o mínimo y máximo, encuentras la diferencia, ¿no? Un rango que va desde 8 hasta 50, ya, está, ¿no? ¿Sí? Y la amplitud intercuartílica, ya vamos a ver que son cuartiles, es la diferencia entre la posición, del cuartil 1 y 3, o percentil 25 y 75, ¿ya? Ya vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, el rango creo que no hay problemas, ¿no es cierto? Porque si tú tienes, una mediana acá, tú dices cuánto es el rango, entonces, da a ver cuánto se aleja, entonces, para ambos lados, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿sí? La desviación estándar, también es una medida de, en una distribución, cuántos se acerca o se aleja del centro, entonces, se utiliza la, acá, ustedes pueden ver, cómo se obtiene, a partir de, la sumatoria de las diferencias, ¿de quiénes? Del valor promedio, respecto a los valores de cada uno, entonces, se suman todas esas diferencias, y se encuentran, ¿no? Pero la idea es, cuánto se aleja, se acerca del centro, ¿no? El coeficiente de variación, nos da una idea de, cuánto varían, los datos en una distribución, por ejemplo, si yo tengo dos distribuciones, ¿no? Yo tengo, un grupo, de, de personas, en quienes se medió la presión, en esta ciudad, yo mido en otro grupo, otra persona, también que he medido, también en los mismos niveles de presión, en otra ciudad, y yo quiero comparar, ¿quién varía más? Entonces, hallo el coeficiente de variación, ¿sí? Que tengo que hallar, la desviación estándar, entre el promedio por 100, y ese es el coeficiente de variación. Quien tiene mayores datos, mayor resultado, ese varía más, ¿ya? Por eso se llama, coeficiente de variación, porque permite, identificar, qué conjunto de datos, tienen mayor variación, ¿ya? ¿Cómo se hallo, el coeficiente de variación, no se olviden, no se olviden, desviación estándar, entre el promedio por 100, ¿ya? No se olviden, eso es bien importante, porque uno puede identificar, qué distribuciones, tienen mayor variabilidad, mayor variación de datos, cuando mayor es el valor, mayor variación entre datos, de la distribución, ¿ya? Del conjunto de datos, que tienen. Medidas de posición, ¿ya? La misma idea, de lo que ustedes tuvieron, ¿cómo era la mediana? A ver, ¿quién me hace acordar, cómo se definía la mediana? ¿Cómo se definía la mediana? A ver, a ver, a ver, ¿me acordará? El valor central, que divide a una distribución ordenada, en dos partes iguales, ¿no es cierto? En partes iguales. Y entonces, los cuantiles, también dividen en partes iguales. Pero, por ejemplo, si nosotros decimos cuartiles, toda la distribución ordenada, está dividida en cuatro partes. ¿Ya? Entonces, ¿cada parte cuánto sería? 25%, ¿no es cierto? Si digo deciles, ¿en cuántas partes está dividida la distribución? En 10, ¿no es cierto? 10%, cada uno tendría 10%, ¿ya? Si digo quintiles, ¿en cuántas partes está distribuida la población? ¿Cuántas partes? Quintiles. No, yo he dicho, ¿en cuántas partes está distribuida la población? O la distribución. En 5. Y, por ejemplo, esa es una medida que se usa mucho en, cuando presentan los resultados de, de pobreza, por ejemplo, dicen, el quintil más pobre, ¿por qué te escuchamos? Cuando dicen, el quintil más pobre, ¿qué están diciendo? El 20% de la población más pobre. Eso están diciendo. Cuando dicen, el quintil, los dos quintiles de mayor pobreza, ¿qué están diciendo? Cuando dicen, los dos quintiles de mayor pobreza, ¿qué están diciendo? En otras palabras, el 40% de la población más pobre. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama disposición. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, ahí tenemos, y los percentiles, los percentiles, en 100, ¿no es cierto? En 100, en 100 partes. ¿Sí? Entonces, bueno, los más usados son, la mediana, que es el lugar central, los cuartiles, los quintiles, son los más usados, ¿no es cierto? Los cuartiles y los quintiles. Entonces, los cuartiles son puntos que dividen a la distribución en partes iguales, ¿ya? En partes iguales, siempre partes iguales. el nombre es el que te define cuántas partes tienes, si son deciles, si son cuartiles, si son quintiles, y te dicen. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Ya. ¿Está bien? ¿Está bien?